En su edición más prolongada, el festival Starlight celebró su noche más solidaria este domingo. Nadie quiso faltar a la tradicional gala que celebra la fundación del actor Antonio Banderas para recaudar fondos con los que seguir financiando proyectos durante todo el año con los más vulnerables. Ambientada en el mundo del circo, el malagueño reconocía que pese a ser la decimotercer edición de la gala, no hay lugar para la superstición. Me encontró muy bien, muy bien, me encontró muy joven, muy bien, estupendamente. Trece, no hace más uno ni nada, no, 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 trece, es nuestro trece año y gracias a Dios que hemos llegado hasta aquí y vamos a llegar mucho más si Dios quiere, sí. Estamos muy contentas, está yendo todo increíble, muchas, muchas gracias. La idea estupenda es lo del circo. ¿Verdad? El año que viene de disfraces, lo vamos a hacer directamente. Valeria Mazza, Iván Sánchez o Luján Arguelles fueron los presentadores de esta cita benéfica convertida ya en uno de los eventos con mayor proyección del verano. De hecho, la alfombra roja fue un continuo desfile de caras muy conocidas del mundo del espectáculo, la cultura, la política o la moda. Muy bien, pues como siempre, con un ambiente estupendo y es una ciudad con un clima mágico y pues como Starlight, ¿no? O sea, Starlight creo que está en la ciudad que tiene que estar, porque cumple esa misma sinergia y esa energía. Está que arde en todos los sentidos, ¿no? El calor, de gente, pero muy bien, muy bien. Es que el verano Marbella tiene que ser animado y con mucha gente, imagínate que no hubiese nadie. Nos daba un bajonazo a todos los marbellis, que yo me considero marbellilla. Aporte la pandemia nos hacía todo falta, un poquito de fiesta y la excusa de juntarnos en una noche solidaria creo que al final pone en manifiesto eso, ¿no? El trabajo, porque hay muchas familias y muchos niños que luego se ven beneficiados de una noche como esta, ¿no? Que es la que sí que hay diversión, pero sobre todo hay gente que se rasca el bolsillo, que se mueve y que dice, voy a poner dinero para echar una mano. Esperábamos durante todo el año, porque es la gala más importante. Pero fíjate, para Marbella, para Starlight, sin duda alguna, pero sobre todo porque la marca Andalucía y Marbella brillan, ¿no? Y es un día muy especial. He visto que vengo muy ad hoc con lo del circo, ¿verdad? ¿Qué te parece a ti? Llegar y ver una carpa del circo. Bien, a mí me parece bien. ¿Y aquí llevas viniendo? Sí, la vida es un circo. Yo estoy muy contento. Además, ya te digo, venía un poco, a ver si me van a echar la bronca por venir, he hecho un mamarracho, pero he visto lo del circo y digo, ya está, perfecto. Puedo ser el domador, el jefe de pista, lo que haga falta. Y un año más. El año pasado no pude venir, pero este sí, ya he venido con el Santiago Segura, que, como estamos de subidón con nuestra película, que está siendo un éxito tan grande. Y lo importante es eso, estar aquí, aportar este granito de arena, contribuir con lo que normalmente nosotros nos juntamos y lo que hacemos es cantar cositas nuestras. Y la verdad es que nos lo hemos currado, ¿eh? Nos lo hemos currado muchísimo. Y, bueno, espero que la gente se divierta, disfrute. Muy esperado fue el momento en el que llegaba el actor Richard Gere. Acompañado de su pareja, no dudó en reconocer que le ha sorprendido la forma de disfrutar de la vida de quienes viven aquí. Aquí la gente es maravillosa, me encantan los españoles. Saben disfrutar, ser felices, la gente es agradable y está feliz. ¿Cómo no gustarte eso? La noche estuvo llena de sorpresas y también de premios. Entre otros, a aquellos que han mostrado su faceta más solidaria. Un compromiso filantrópico que reconoció la labor de Andrea Bocelli, William Levy, Carla Pereira, Chucho Valdés o una emocionada Ana Obregón. La verdad que estoy muy, muy emocionada con este premio. No es mi premio, es el premio de mi hijo porque es el que... ¡Joder! Es el que me ha enseñado que el significado de la vida es ayudar a los demás y ser solidario. Entonces, he hecho esta fundación que era lo que él quería. Yo estoy de verdad que muy bien, muy complacido, muy contento, muy agradecido con todo el cariño de la gente aquí en España. Una noche en la que la cantera brilló de manera muy especial. Yo creo que es un evento muy importante y el reconocimiento que se les hace y los premios dentro del ámbito internacional, yo creo que ponen a Marbella en el sitio que le corresponde, que es precisamente a nivel mundial, ¿no? Y con un aspecto además que tiene mucho que ver, no solamente con el ocio, sino con la solidaridad. Que nadie olvide que lo que aquí se recauda va para mantener proyectos a lo largo de todo el año. No, 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 no.